Luis Salazar se convirtió en pelotero profesional en 1973 cuando firmó para el béisbol de los Estados Unidos con los Royals de Kansas City. Menos de un año más tarde fue dejado en libertad. El anzuatiguense no bajó la cabeza y se propuso conseguir un nuevo contrato. Antes se entendió que para hacerlo debía pulir su defensa en varias posiciones. Dos años transcurrieron para que otro equipo le ofreciera una oportunidad y fueron los piratas de Pittsburgh quienes confiaron en él. Entre 1976 y 1980 Salazar jugó en las ligas menores de la organización cucanera. El 4 de agosto recibe la noticia de un cambio que lo llevaría a los padres de San Diego. Once días más tarde hace realidad el sueño de llegar a las grandes ligas cuando en juego ante los astros de Houston el manager de los padres Jerry Coleman lo hace debutar como corredor emergente. El 17 de agosto integra el line-up de abridor en una doble cartelera entre astros y padres. En el primer juego le suena dos imparables en tres turnos al abridor de Houston Kenforge. En el segundo diga dos en cuatro ante el nudillista Joey Nicro. Cuatro temporadas jugó en la primera de sus tres etapas con los padres de San Diego. El 6 de diciembre de 1984 es enviado en un cambio que también involucró a Osvaldo Guillén a los medias blancas de Chicago. Fue el titular de la tercera base de los patiblancos en la campaña del 95 hasta que al final de la temporada sufrió una lesión en su rodilla izquierda que hizo temer por su carrera. Pasó buena parte de la temporada de 1986 en rehabilitación y muy pocos confiaban en su regreso al béisbol. Los medias blancas lo dejaron en libertad y una vez más Salazar se encontró sin trabajo. Pero fiel a su personalidad no bajó los brazos y los padres de San Diego lo firmaron para la campaña de 1987. Fue así como seis años más se mantuvo jugando en las mayores desafiando a todos aquellos que llegaron a pensar que esa lesión en la rodilla le pondría punto final a su carrera. Los tigres de Detroit y los cachorros de Chicago fueron los otros dos uniformes que vistió Salazar en la pelota de grandes ligas. En 1988 defendió todas las posiciones excepto las de lanzador y receptor con los tigres de Detroit y la de receptor fue la única que no jugó en 13 años de carrera. En 1992 fue seleccionado como el mejor utility de las grandes ligas. Bueno para ser un buen utility te voy a decir que tiene que tener condiciones. Primero empezando tu carrera que jugaste regular y te preparaste para esa posición porque lo importante es aceptar tu rol, aceptar tu rol de utility. Ya tú sabes que vas a ser el jugador, el comodín, que en cualquier momento determinado tú eres el que va a jugar en segunda, pasado mañana te van a utilizar en el campo corto, en el off-field. Hay un doble cambio donde tú puedes asumir ese rol en momentos claves. La preparación mental para hacer un utility yo creo que para mí es natural porque mentalmente tú tienes que prepararte muchas veces para un utility se le hace difícil cuando jugadores regulares juegan por cierto tiempo, una semana, dos semanas, tres semanas y tú no has actuado. Durante ese tiempo es muy importante tú mantenerte en forma, practicar tus posiciones que te van a utilizar en un momento determinado, estar preparado para cualquier momento que el manager te vaya a utilizar y para mí eso es lo más importante, la mentalidad de preparar tus condiciones, tus cualidades en ese momento cuando tú no estás jugando, de trabajar el doble de lo que hace un jugador regular. La puesta en práctica de todo lo aconsejado por Salazar le permitió ser uno de los jugadores más polifuncionales de su época. Luego de su retiro en 1992 en las grandes ligas y en 1994 en la pelota venezolana ha conseguido proyectar una buena carrera como técnico. En Venezuela ha dirigido a los tiburones de la Guayra y a las águilas del Zulia, función que también ha desempeñado en ligas menores de los Estados Unidos. Luis Ernesto Salazar, el pelotero de las adversidades superadas, el hombre con voluntad de hierro. Luis Ernesto Salazar, el hombre con voluntad de hierro. Luis Ernesto Salazar, el hombre con voluntad de hierro.